El Yojo Yojo Vlog Hola mis niños, el tema de hoy espero lo compartan con sus amigos Porque de eso hablaremos hoy, de los amigos El amigo Conchudo, es el que nada más anda pidiendo favores Eh, préstame 600 pesos, ¿no? Pero ya me de 700 pesos los de la otra vez El amigo Codote Es el que nunca te presta, ni regala, ni pone nada Es más, llega a las fiestas y, bueno, mejor véanlo, ¿sí? Miren, es lo que me tocó a mí, la esfera, ahí se las dejo Si le sirve para algo, ahí está, ahí se las dejo El amigo Mandilón Es el amigo que su vieja no lo deja hacer nada Para todo tiene que pedirle permiso a su mujer Bebita, dame chance, ándale, nada más media hora, media hora Más voy, me tomo tres chelas, tres cilantro Yo, nada más, él y yo, y me retacho Media hora, ándale, no, viejas, no va a haber, viejas, no va a haber No, ay, no El amigo Charras Es el que siempre anda de mentirosote inventando cosas Sí, sí, yo fui, yo fui el que le marqué a Vita Ova Y yo, yo fui, yo fui Agarré el teléfono donde le marqué y le dije, Vita Ova El amigo Borracho Es el que todos los días quiere tomar y siempre anda borracho Por tu maldito amor Échale cilantro El amigo Flojo Es el que siempre trae hueva, nunca quiere hacer nada Ey, ándale, levántate, vamos a salir, vamos a rodelear, ándale, levántate, vámonos, ándale El amigo, amigo Cuando todo se estanca, él viene a ayudarte Y te ayuda a destapar todo lo feo que hay en ti El amigo Y esto es todo, amiguitos Nos vemos en el próximo, yo, 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 vlog